La Paredes La Paredes La Paredes Iwan, com ha anat? Sí, molt bé. Bé o què? Sí? 36, 27. Collons, collons, tia. Perim, la Paredes. Perim, la Paredes. No, vale, vale. No has vist pujar per aquí. No, que va, estic gravant. Ja ens veurem, tio. No. 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 Si os habéis visto el Joan Boada en el 36 y algo, y tú ya nos... Está fuerte. Me ha ganado. Vídeo Vila. Un saludo por el ruso. ¡Un kiloma, Tragonta! ¡Vamos! ¡Un kiloma, Tragonta! ¡Bien! ¡Un kiloma, Tragonta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!